Hola que tal amigos, les saluda Mr. Pimi78 para decirles como llegar a Playa La Madera Hace unos días vi como nuestros amigos turistas batallaron muchísimo para poder llegar a Playa La Madera y es el motivo que estoy haciendo este video, porque normalmente me preguntan como llegar a Playa La Madera Playa La Madera tiene una particularidad, está entre lo que es Playa La Ropa y Playa Principal entonces por eso es que muchas veces uno estando aquí como turista pues se pierde entonces vamos a decirles como llegar a Playa La Madera de el bellísimo puerto de Ixapa, Cihuatanejo sin más, pero vamos, vámonos miren la plaza que estamos viendo ahí es Plaza Kioto, esta está en el centro si no estamos, nosotros estamos en Plaza Kioto, sí y volteamos a la derecha, aquí nos indican donde están las playas entonces vamos a ir más adelante y recorrer para ver las entradas principales de la madera algo que nos puede ayudar mucho es saber que a un costado de Plaza Kioto tenemos un puente nosotros cruzando este puente queridos amigos pues nosotros podemos elegir donde entrar si entramos a la derecha o seguimos derecho y entramos un poco más adelante y estando aquí en el puente nosotros es algo bien específico vamos a doblar precisamente como les decía aquí a la derecha miren aquí hay una farmacia por aquí que les ayudará a saber y nosotros vamos a entrar aquí entonces esta es una de las entradas a Playa La Madera nos vamos a ir todo derecho vamos a encontrar algo muy empinado subiendo ese empinado nosotros llegamos a lo más alto y ahí en lo más alto de unos escalones bajamos y nosotros podemos directamente llegar a Playa La Madera nosotros queremos seguir a un costado de la farmacia pues seguimos y vamos a ver dónde está la otra entrada y rumbo a la otra entrada está los autobuses o sea la estación de autobuses que ya les he llevado en el canal esto les puede servir también como referencia y precisamente un poco más adelante de la estación de autobuses nuevamente vamos a doblar a la derecha y al doblar a la derecha nosotros ya tenemos la otra entrada y ya en esta entrada nosotros vamos a doblar nuevamente pero ahora vamos a doblar aquí a la izquierda miren izquierda es lo que estamos haciendo doblando a la izquierda yendo a la otra entrada de Playa La Madera antes de entrar a la madera después de haber doblado a la izquierda nosotros vamos a encontrar esta protección esos postes amarillos y en esos postes amarillos está precisamente podrán ver al fondo Playa La Madera vamos a descender por aquí miren de hecho miren por acá está Playa La Madera y su certificación porque es una playa certificada pues vamos a descender y ver un poco Playa La Madera del cual estamos hablando el día de hoy por acá tenemos sanitario esto es bien importante cuando andamos en la playa por acá tenemos algunas recomendaciones que nos hacen y pues ya miren que hay otros postes de protección y estamos entrando a Playa La Madera como podrán escuchar el rugir de las olas y la gente aquí está con todo y pues vamos a descender y mostrarles un poco Playa La Madera por acá hay un modelo de información y por aquí la gente pues ya divirtiéndose pasándola bien la verdad es está soleadito pero está fresco al mismo tiempo presto para que la pasamos bien como la están pasando tanto nuestros amigos turistas como nuestros amigos locales por acá imagínense estando en la playa con un raspadito de esto por acá tenemos nuestros amigos salvadillas así que esto es bien importante por cualquier cosa me encanta ver la playa así como ven llena de nuestros amigos turistas y como no también de nuestros amigos locales miren nada más esto se ve hermoso precioso espectacular ver nuestras playas hermosas visitadas de esta manera que la disfruten como la están disfrutando nuestros amigos turistas y locales como ven sombrilla tras sombrilla turistas las turistas disfrutando de esta belleza y hermosura de playa encontramos nuestros amigos turistas bien animados de donde nos visitan de Irapuato hace cuánto están por acá o llegaron y como los ha tratado la gente por acá excelente muy bien que la sigan pasando bien y bienvenidos pues nos da muchísimo gusto platicar con nuestros amigos turistas y nos pidieron que nos acercáramos con ellos nos acercamos y pudimos platicar con ellos la verdad es hermoso poder platicar de esta manera y pues un saludote a nuestros amigos que seguramente nos estarán viendo en el canal miren queridos amigos esta es otra de nuestras entradas con puente y todo por aquí esta es la tercera entrada vamos a recorrer un poco el puente para que puedan admirarlo como podrán ver aquí tenemos las letras que dicen cigua nosotros aquí los locales les decimos cigua y normalmente pues se conoce como ciguatanejo o exapa ciguatanejo imágenes que inspiran aquí en el puente miren estas banquitas preciosas para disfrutar de la playa estando aquí en este hermoso paseo puente como le queramos puente ahora si que puente entre una playa y otra verdad entonces lo que les decía lo del famoso cigua aquí nos podemos tomar la foto como ven a esta chica disfrutando de la playa esta es la tercera entrada también en el centro a un costado de playa principal e ingresamos por este puente para llegar y caminar por el paseo o el puente que anteriormente les había mostrado queridos amigos ha llegado el momento de despedirnos de esta hermosa paseada que hemos dado para llevarles playa la madera esperemos que sume que les haya gustado ya saben yo soy mister pini 78 si te gusta lo que ves en el canal puedes suscribirte de manera gratuita puedes recomendarnos puedes ver todo el contenido del canal ya sabes yo soy mister pini 78 hasta la próxima fima fima fima